¡Suscríbete al canal! ¿De ser juez o jurado de acumular vidas infinitas? ¿Quién eres tú para ser esclavo del pasado? Tú, que puedes surcar el tiempo como los océanos y reescribir la historia con una sola palabra. ¿Quién eres tú para ser anónimo? Tú, cuyo nombre debería estar en boca de todos los que te aman y los que te odian. ¿Quién eres tú para no ser grande? Si no crees en ti mismo, el mundo tampoco lo hará. Pero eso no va a pasar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!